... Lo que pasa es que, tú me entiendes, uno se enfoca a tratar al 100% en el terreno de juego como con los otros equipos también, gracias a Dios las cosas salieron bien hoy pude conectar, poner la jugada en juego y gracias a Dios los batazos salieron Diori, ¿alguna motivación especial previo al fin de semana de la serie de las Américas y jugando frente a tu antiguo equipo? Sí, como entiendes, es una serie que yo creo que es la primera vez que se da muy emocionado por ahí en Miami para tratar de jugar el juego tantos fanáticos que lo están esperando allá, nosotros vamos para allá desde esta noche vamos a arrancar para allá, que nos esperen allá que todos vamos allá dando el entregado en el juego Diori, ¿qué tú has estado trabajando en tu mecánica de bateo? porque hoy conectando hip por todos los anglos ayer tuviste un buen partido, hoy como cuarto al palo Tú me entiendes, yo creo que el trabajo es venir temprano al terreno de juego y trabajar en tu mecánica de bateo, yo creo que es una cosa que me ha te ayudado gracias a Dios le doy la oportunidad porque he venido temprano a jugar y me he dedicado, enfocado 100% en el terreno de juego y gracias a Dios la cosa está saliendo bien, gracias a Dios los resultados se han visto en el terreno de juego Se te ha visto muy activo con un bate muy ágil, ¿te ha dicho algo el dirigente de Lino Rivera o Mike Guerrero a los fines de mejorar tu bateo? Como tú ves, yo comencé un poco lento, tú me entiendes, estaba pasando por un elón y yo sé que me sentó y tú me entiendes, para que yo analizara y tomara mi descanso también gracias a Dios la cosa he venido jugando unos cuantos juegos buenos y gracias a Dios ya he cogido el ritmo de bateo y gracias a Dios las cosas me han salido bien Bueno, gracias Diori por tu tiempo y desearte suerte el resto del camino y el viaje hacia Miami Gracias a ustedes Lo que pasa es que tú me entiendes, uno se enfoca en tratar al 100% en el terreno de juego como con los otros equipos también, gracias a Dios las cosas salieron bien hoy pude conectar, poner la jugada en juego y gracias a Dios los batazos salieron Diori, ¿alguna motivación especial previo al fin de semana de la serie de las Américas y jugando frente a tu antiguo equipo? Sí, ¿cómo entiendes? Es una serie que yo creo que es la primera vez que se da uno muy emocionado por ahí en Miami para tratar de jugar el juego tantos fanáticos que lo están esperando allá nosotros vamos para allá, desde esta noche vamos a arrancar para allá que nos esperen allá, que todos vamos allá dando el entregado en el juego Diori, ¿qué tú has estado trabajando en tu mecánica de bateo? porque hoy conectando hit por todos los anglos ayer tuviste un buen partido, hoy como cuarto al palo Tú me entiendes, yo creo que el trabajo venir temprano al terreno de juego y trabajar en tu mecánica de bateo creo que es una cosa que más te ha ayudado, gracias a Dios le doy la oportunidad porque he venido temprano a jugar y me he dedicado, enfocado 100% en el terreno de juego y gracias a Dios la cosa está saliendo bien, gracias a Dios los resultados se han visto en el terreno de juego Se te ha visto muy activo con un combate muy ágil ¿Te ha dicho algo el dirigente de Lino Rivera o Mike Guerrero a los fines de mejorar tu bateo? Como tú ves, yo comencé un poco lento, tú me entiendes, estaba pasando por un elón y yo sé que me sentó y tú me entiendes, para que yo analizara y tomara mi descanso también gracias a Dios la cosa he venido jugando unos cuantos juegos buenos y gracias a Dios ya he cogido el ritmo de bateo y gracias a Dios las cosas me han salido bien Bueno, gracias Diori por tu tiempo y desearte suerte el resto del camino y el viaje hacia Miami Gracias a ustedes